La República Dominicana El político dominicano solamente cree en la democracia cuando está gobernando Cuando el político dominicano está en la oposición, él no cree en la democracia Porque tampoco cree en la institucionalización de su país Y se pasan todo el día hablando de democracia y de derecho Pero no sale ni una sola palabra de su boca de institucionalidad Y entonces, cuando los políticos están en la oposición La democracia no funciona En absolutamente ningún tema Ni la institucionalidad, ni la decencia, ni la integridad Ni el derecho de los otros a expresarse Pero cuando están en el gobierno, entonces sí, la democracia funciona Y son todos los partidos así Todos los políticos dominicanos son así Cuando están en el gobierno, todo está bien Y usted lo ve en la radio y en la televisión Usted piensa, oye, pero yo vivo en Suiza y yo no me daba cuenta Y entonces, cuando usted ve un opositor Dice, pero yo vivo en un país de mierda Perdónen la palabra Conforme a este Y usted sabe por qué pasa eso Porque ni el gobierno Ni la oposición Están siendo claras con este pueblo Aquí todo el mundo lo que quiere es gobernar Para tener el control de todo Para, de esa manera Poderse robar un poco de De dinero Propiedades Y hacer cosas De forma indebida Porque la intención del político en la República Dominicana De gobernar No es porque eres un buen servidor público No lo crea Eso no es así Él quiere gobernar Porque quiere Los privilegios Y las ventajas Que ofrece el gobierno Por eso El PLD está dado al diablo Atrás del poder Y la fuerza del pueblo Le honesta que no come cuento Es para el poder que va Y el PRM Ya le está cogiendo El butico Y está que no hay quien le hable Ya de bajarse de ahí Y aunque el presidente dijo Que todavía no es tiempo Ya ellos tienen su grupo Porque se suponía Porque se suponía Que los políticos Eran para servir Al pueblo Y aquí son los políticos Para servirse a sí mismo Y si la oportunidad Me da Un poco Servirle un poquito Al partido No a la nación Ellos primero Son del partido Antes que dominicano Primero del partido Y ellos están al servicio De su grupo De su partido No de su país Por eso Cuando usted ve Este reguero de gente Que viene hablando Pendejada No le crea Que ellos se apandillaron Para vivir de nosotros Y lo que está malo ahora Cuando él llegue al poder Va a estar bueno Y lo que está bueno ahora Para los que están en el poder Cuando ellos lleguen a la oposición Va a estar mal El pueblo dominicano Debe comenzar a despertar Comenzar a repudiar Todos esos farsantes Que tiene La política dominicana Mire Son todos farsantes Usted se imagina El presidente Leónel Fernández Hablando de transparencia Un personero maldito Que fue tres veces presidente Y nunca cuando estuvo En la presidencia Habló de transparencia Y nunca dio explicación A nadie De dónde estaba el dinero Ahora está pidiendo explicación De dónde está el dinero Pero él no la dio Cuando fue presidente Cuando el presidente Abinader estaba en la oposición Él preguntaba por el dinero Pero ahora siendo presidente De la nación No le está diciendo a la gente En qué está gastando el dinero Usted se da cuenta Que ellos Tienen un propósito Definido Y qué decir De la gente Del peligro Que se robaron Un país Dicho por la Persona que dirigía La cámara de cuenta Del partido Reformista La señora que Falleció hace un tiempo Se robaron el país Y ahora ya están Empeñados Para que haya Claridad en las cosas Que se hacen Pero Venga acá Pero usted Usted es un ladrón Pero usted Pero usted Se estaba robando Hace un año Todo lo que había En el país Era suyo Porque son Uno Descarado El sistema Político Dominicano Está compuesto Y que me perdone El que no está En ese grupo Pero está compuesto Por bandidos Apandillados En un color De un partido Voy a repetir La terminología Ellos son bandidos Que se apandillaron En un color De un partido Y que no van A hacer nada Ni por su país Ni por su patria Ni por las instituciones Que representan Ni por nadie Ellos lo que quieren Es llegar al poder Para llevarse todo Para robarse todo Y usted ve Que llegan Sin zapatos Y salen de ahí En vehículos De lujo Del año Con cientos De miles De millones En una cuenta Bancaria Y la institucionalidad Bien, gracias Por eso Yo tengo La esperanza De que se modifique La constitución De la república Para darle Independencia Al ministerio Público Y darle Una independencia Real Al poder Judicial Si quizás La naturaleza Divina Nos viene a ver Y alguien Hace algo Quizás Doña Miriam Somente A todos Esos ladrones De la fuerza Del pueblo Que son Muchos Del PLD Y del PRM Que ya comenzaron A saquear Instituciones Mi gente No crean Nada De lo que Esos políticos Dicen Tienen Esa lengua Sucia Y su trabajo Es engañar Al pueblo Cuesta Lo que cueste Y caiga Quien caiga Así que ya usted sabe Cuando vea Usted vea Un político Hablando Disparate Mándelos Para el carajo Que ellos No están En disposición De ayudar A nadie Observe Que dan Una libra De arroz Y son Todos Así Le dan Una libra De arroz A un infeliz En una equina Y gastan Promocionando Esa libra De arroz Diez mil Peso Y la libra De arroz Costó Cuarenta Peso Treinta Peso Y hacen Cien Anuncio Promocionando Una libra De arroz Que le dieron A un sujeto Eso le tiene Que decir A ustedes Que ellos No están En disposición De ayudar A nadie Son Chupasangre Son ratones Que su único Interés Es llegar Al poder Para robarse Lo que hay Así que ya Usted sabe No se deje Allantar De los políticos Dominicanos Que ellos Ni son Democráticos Ni son Transparentes Ni son Honestos Ni Vienen A servir A la gente Ellos son Todo lo contrario De eso No acepte Que ningún Líder Le venga A usted Con tontería Cuando usted Sabe Que es lo Que le están Emitiendo No le Acepte Eso A nadie Y cuando Los políticos Se den Cuenta De que Nosotros No le Estamos Aceptando Eso A nadie Van a Tener Que cambiar De rojo Y vamos A presionar Ahora Hoy Mañana Pasar Mañana Todo el Día Todo el Tiempo Hasta que Ese reguero De pandillero Cambie Vamos A comenzar A presionar Por todos Los lados Por todas Partes Y el Que no Pueda Aguantar La presión Que se Largue Hasta Un próximo Comentario Aunque El de Hoy No parece Un comentario Sino Más Bien Un Play Tener